El primer ministro británico Boris Johnson y la jefa de la diplomacia europea Ursula von der Leyen decidieron este domingo darse unos días más de plazo después de repetir hasta la saciedad que no lo volverían a hacer. Los dos equipos negociadores, el europeo encabezado por Michael Varney y el británico por David Frotz, están exhaustos. Los equipos llevan negociando desde marzo cuáles serán las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea cuando el próximo 1 de enero la ruptura sea definitiva. Ya solo quedan 18 días y nadie mueve ficha. Las diferencias son las mismas desde hace semanas. El acceso de los pesqueros europeos a aguas británicas, las condiciones que los europeos exigen a los británicos para evitar toda competencia desleal y las reglas para solucionar futuros conflictos. La falta de acuerdo traería consigo el establecimiento de derechos de aduanas y cuotas, lo que supondría un golpe muy duro para economías ya fragilizadas por la pandemia de coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!